Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué es lo primero que tenemos que encarar? La clase. ¿Cómo declaramos una clase? El nombre de la clase. Este por ahora lo borramos, no importa lo que apareció. ¿Qué le ponemos ahora? ¿Se borra? Sí, sí, sí. Los atributos que queríamos que tenga en la clase. Claro, nombre cliente. Total. Número. Hasta ahí podemos decir que estamos, ¿no? Bueno. Escuché que había un gran debate con el tema de la numeración de las facturas. Hay dos caminos a seguir, básicamente. O el usuario carga el número de facturas a mano y el sistema valida que no esté repetido. O que el mismo sistema vaya incrementando el número de facturas. ¿Está bien? Está bueno el ejemplo, así como... Está bastante dividida las aguas. La mitad era una cosa, la otra mitad era otra cosa. Así que vamos a aprovechar esa discrepancia, la denunciado, para que vean la utilidad que tienen las funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una función que nos va a permitir cargar una factura. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Conceder cargar factura. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la función cargar factura? Bueno, va a pedir al usuario que ingrese los datos. Va a pedir al usuario que ingrese los datos y nos va a devolver qué cosa. ¿Qué va a hacer la función cargar factura? ¿Qué va a hacer la función cargar factura? Una variante. Un objeto del tipo factura. Fíjense que es cargar factura. Cargar una. ¿Sí? Entonces necesitamos un objeto del tipo factura. ¿Qué hicimos en esa línea? Claro, quedamos en fact un objeto del tipo factura. ¿Aca se mantienen todas las funciones? Sí, sí, sí. Sí, sí, la clase. Si no, que no es lo más simpático. Bueno, a factu. Bueno, ponemos factus, ¿eh? Sí, no, factus. Bueno. ¿Qué tenemos que leer ahora? Factu.nombre clientes igual a... Input. Ingrese nombre. Es la línea en blanco. Para que quede más bonito. Nada más que por eso. Quede más legible. ¿Qué más? Total. In. Sí, voy a tener decimal. Ingrese total. ¿Qué nos falta? Falta número. Bueno, supongo que me cargó el número. ¿Qué me faltaría hacer ahora? La función tiene que cargar una factura. Nada más. Lo tienen que retornar a esa factura. Listo. Ahora vemos que hacemos con número. Como teníamos discrepancias de cómo hacerlo, hagamos una función, cargar número 1. ¿Está bien? Entonces hacemos... De cargar número 1. ¿Está bien? Input Ingrese número Esta es la opción donde el usuario Va a cargar el número ¿De acuerdo? Después vamos a hacer entonces Def cargar Número 2 Lo pongo para un 0 Esta sería Vamos a hacer después Secundencial ¿Sí? Esta vez después la hacemos Para que no moleste Porque por ahora la vamos a dejar ahí Standby ¿Qué otra función necesitamos? Y si vas a cargarlo Que valide Vamos a empezar con La parte principal Entonces la parte principal Probamos ¿Sí? Que hicimos el cargar de factura Vamos hasta acá Esto debería andar ¿No? Ingrese nombre Total Número Anduvo Algo hizo ¿Sí? ¿Sí? Cuando defino Nos vamos a cortar Si 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 No hay que castearlo Acá Porque Input es en String No queda otro No hay que castearlo aflo abajo ¿Sí? Input es una cadena Es un String Entonces acá hay que convertirlo Afloar Si Se llama castear Convertirlo A ver Ya tengo que convertirlo Porque somos todos felices Eh Bueno Pero no vamos a trabajar con una factura Vamos a trabajar con muchas Entonces ¿Qué necesitamos? Un vector Facturas Igual a ¿Sí? Definimos un vector Vector De facturas Y si voy a tener muchas facturas Voy a tener que tener un mecanismo para cargarlas ¿Sí? Entonces si voy a necesitar una función Cargar Factu Y este ¿Y este qué va a recibir? El vector ¿Sí? Vamos a llamar los datos Todo el vector Todo el vector Que pasamos Entonces ahora voy a cargar las facturas ¿Cuántas cargamos? Habría que poner un corte ¿No? Cuando el usuario pone un cero Ustedes tienen que definir ¿Está bien? Por ejemplo O sea Cuando no está así Queda criterio de ustedes Elegir la condición de corte Pero sean coherentes con lo que hacen Nada más ¿Sí? Si ustedes dicen Bueno Voy a cargar 10 facturas ¿Con qué va? Con un for Si ustedes dicen Voy a cargar Mientras Esta cosa Un while ¿Está bien? Vamos a hacer una distinta Que nunca hicimos Como dice él ¿Sí? Y vamos a ir preguntándole Vamos a crear una variable Que ya me sigue Input Cargar Factura ¿Sí o no? ¿Cuál sería la idea de esta? Que te pregunte eso primero Y se supone que sí Te deje ver Mientras que es Bueno Bueno Lo hacemos así queda más completo ¿Yo qué quiero? Que siga S igual a S O Siga S igual a N ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero? Entonces Mientras que no se de lo que yo quiero Sigo preguntándolo ¿Estamos todos de acuerdo? Hoy es el día Que se tienen que sacar Todas las dudas ¿Vamos bien todos? Nada, después lo subo Presten atención ¿Sí? Sí, sí Ahora lo subo Con estas tres líneas Yo me quiero asegurar Que el usuario solamente Me ingrese una S O una N ¿Sí? Entonces Primero le pido Que me ingrese Acá S o N Ahora por el desgraciado Me voy a poner una D ¿Sí? Una O Lo que se le ocurra No me sirve No me sirve Entonces Mientras Que no Sea lo que yo quiero ¿Yo qué quiero? Que sea una S o una N Se lo vuelvo a pedir ¿Por qué no estás Siguiendo la T Si sigo sin la T Claro Cuando salgo Cuando paso recién A la línea 41 Ahí ya estoy seguro Que me llevo una S o una N ¿Sí? Entonces Mientras Sigue Es igual a S Ahora voy a empezar a pedir la factura Entonces A datos Punto No Esperen Factura Igual Cargar Factura ¿Está bien? Estoy cargándome Una Factura Utilizando la función Que acabamos de crear ¿La puedo ya agregar Al vector? No Tienes que explicar Que no se la metía Claro Tendría que revisar Que ya no se ha sido cargada ¿Qué estaría bueno hacer entonces? Recorrer todo el vector Habría que recorrer todo el vector Entonces Para cada F In Datos ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso se va usando los incrementales Eh Sí Sí, sí Acá estamos Estamos en el incremental Está cargando el usuario ¿Cómo hago acá? ¿Y si es igual que hago? Y no Y no Porque tiene Y inventamos recursividad Bueno Hace una variable Que sea repetido Y que te la prega Bueno Esto ¿Sí? 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 Repetido Igual True Esta variable Repetido ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué función tiene? No La función de la variable Es un flag ¿Sí? Es una bandera Que me indica Un acontecimiento ¿Está bien? No se tienen que usar ¿De acuerdo? No No ¿Sí? Sí Lo que pasa es que quería que vean Lo que no se tiene que usar Porque si me pueden preguntar ¿Qué era una bandera? ¿Sí? No ¿Por qué? Porque tienen que recorrer Todo el for Por ejemplo Ensucia código Agregan variables de más No prueban A la liga Si el parcial Van a ver abajo Que dice Se prohíbe el uso De variables banderas Ah Ya lo habrán visto Ya le dije ¿Sí? Ensucia el código Ensucia el código Con cosas que no tienen sentido Y otra El for Recorre todos los elementos Necesariamente Hay que hacerlo más prolijo Claro ¿Cómo sería hacerlo? Ya lo vamos a hacer ¿De qué otra manera tiene Para recorrer el vector Si no es con Con el for s Con igual Mientras F de número O sea Distinto De F de número De Y es Más igual ¿Ahí? Estamos en un loop Infinito No sé Lo que me dijeron ustedes Y datos El vector Que estamos Recibiendo Va queriendo Pero seguimos En un loop Infinito Arriba Factura Igual cargar factura Cuando se carga la factura Aparece el número Acá estamos En un loop Infinito No sale más ¿Por qué no? Cuando llega el final El cardatos Revienta Primero Pruébenlo Cuando I valga cero I vale cero ¿Dato de cero? ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? ¿Hay algo? No hay no ¿Entonces ¿Qué quiero sacar yo? ¿Cómo está mi vector? ¿Tengo el elemento ¿Puedo cero? No Acá no está No hay nada Para sacar de ahí Entonces Se me reventó En la primera pasada Se me reventó ¿Puedo definir Qué largo es el vector? ¿Length? Claro Por acá Andalén El largo del vector Supongamos que tiene uno La segunda vuelta ¿Cómo sabes cuándo encontró O no encontró Yo creo que ya sea El final de la historia Entonces Mientras que I sea menor La longitud de datos Voy ciclando ¿Y qué voy haciendo? Voy comparando Datos sub I Con la factura Que acabo de cargar Cuando vale cero I Y no hay elementos ¿Qué me queda acá? ¿Cero menor que? Que cero ¿Es verdadero o falso? Falso Salido del guay Si hay 20 elementos Y la posición 2 está el número Cuando I valga 2 ¿2 menor que 20? Sí Sí Datos sub 2 Punto número ¿Es distinto de factura Punto número? No No Sale Del guay Pero no salió por longitud Salió por aquel Entonces Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que encontró uno Entonces ¿Cómo sé ahora yo Si después del guay Encontró uno o no? La bandera Y Y es igual a la ley Casi De la longitud No, no De la longitud del vector En general No solamente vacío ¿Cómo? Si el guay De la longitud del vector Que se da la longitud Bueno Claro Si ya está carter O sea Si ya fue cargado Ese número El guay sale Porque esto le da falso Si no fue cargado Si no fue cargado nunca El guay sale Porque esto le va a dar falso Porque se recorre todo ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, va a terminar Ah, ya dice Número Si esto era falso Quiere decir que el número Asistía en el vector Si no encontró ninguno Esto nos va a dar falso Quiere decir que lo recorrió todo Y no encontró ningún número Entonces en el list Te voy a comparar yo Sí, eso va a ver al endato Claro Pero es más Fue falso Porque estaba vacío Si estaba vacío No lo encontró Claro Entonces Si Es igual Al endato ¿Qué quiere decir eso? Que no encontró Ni que puede describir Que recorrió todo Y no lo encontró ¿Está bien? Entonces datos Punto Append Acuérdida Y si quieren Le ponemos acá un else Número ya Ingresado No, no Asuma guacho Tiene toda la información Cargada de nuevo Se entiende entonces hasta acá ¿Está acá? ¿Está acá? Ah, este de acá Sí ¿Qué pasó? Se sigue cargando datos Es el argumento de la función Cuando yo llamo a cargar facturas Ah, no le pasé acá Ah, no le pasé acá Claro Cargando facturas Le pasé un vector Ese vector Yo me lo guardo en datos ¿Sí? 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 ¿No? ¿No hay que clasificar? 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 No, lo grababa Lo grababa Lo grababa En el... Está, en el vector ¿Qué no le gusta? ¿No hay que clasificar? ¿No hay que clasificar igual? No, no, creo que sea... ¿Sí? ¿A dónde? ¿Acá? Datos es el vector ¿Qué es este de acá? ¿Está acá? ¿Acá cargo la factura? Yo llamo a la función La función construye el objeto Me lo devuelve Y lo guardo acá ¿Cómo? Ah, acá Acá, cargar factura Es el que genera el objeto Y carga los datos Y me lo devuelve ¿Y si no se va a guardar? ¿No se va a guardar? ¿No se va a guardar? ¿No se va a guardar? Toda la factura se va a guardar ¿Ahora se explica si no te molesta De vuelta a la lógica ¿Cómo puedo cargar factura? ¿Si la función no queda? ¿Si? Bueno, pero ahí con el último momento Que si tiene que clara el juego ¿Este igual está? ¿Este es para asegurarme Que solamente ingrese sí o no? Mientras sigue sí Factura Es una variable ¿Si? Yo llamo a cargar factura Arma la factura Y me la devuelve Eso me queda acá adentro ¿Si? Después lo que yo hago es Recorro el vector ¿Datos o un vector? ¿Si? Tengo primero que limitarme Con la longitud del vector ¿Si? Para no irme de mambo Esta es la primera Mientras que Y sea menor Que el en datos Hay elementos para mirar ¿Si? Y Dato sub Y Punto número Que sea distinto a número Quiere decir que no lo estoy encontrando Mientras que no lo encuentre Siga avanzando Mientras que no me pase de largo Y no lo haya encontrado Sigo avanzando Voy de a uno a la vez Y voy comparando ¿Está bien? Claro Puede pasar dos cosas O Llego hasta el final Claro No lo encontré O Pude haberlo encontrado Y entonces Da falso por este lado Hay que definir Que es lo que hace Claro Entonces del while Vos tenés dos maneras De salir con falso O Recorrió todo O lo encontró Lo primero que voy a decir Que si es igual En la cantidad De 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 la cantidad Porque lo tenés Exacto Porque quiere decir Que esta I más uno Dio falso por acá El while salió por acá Con lo cual le decís Aper Le decís Cargante Lo puedo agarrar Exacto Porque no está cargando Y si no Le digo Número ya ingresado Y que cargue todo de vuelta Y empezar de vuelta Con el Le pido nuevamente ¿Querés cargar la factura? Y vuelvo todo de acá arriba ¿Sí? ¿Y este roque Me tira acá? Sí Pero Abajo no Abajo lo tira Claro Y abajo no le gusta Bien Bien cambio de... no, estamos en Python no ese mi Java pequeño detalle de... bueno entonces ahora tenemos factura esto lo sacamos entonces entonces podemos decir que cargar facturas y de paso facturas cargo el vector nada más ¿estamos bien hasta acá? bueno, ya estamos con el punto 1 listar las facturas dentro de un rango de números ... 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 demuestre las facturas cuyo número sea mayor igual que 0 y menor igual que 20 y eso que sea un input si, también puede ser que lo ingrese el tipo por teclado yo lo puse 0.20 para poder probarlo nada más hasta acá estamos todos es como siempre para cada factura en datos si el número es mayor o igual que desde y el número es menor o igual que hasta la muestro ¿está bien? solo mostrar el punto 2 si acá hago el printfac bueno eso es como después no, no hace falta porque tiene que mostrar nada más si yo usaba print de un objeto ¿qué me iba a mostrar? la posición de memoria para que no me haga eso ¿qué tenía que hacerle? agregar la factura si, un método especial ¿cuál era? si, el str cuando imprimís el objeto cuando imprimís el objeto te lo imprime de esta determinada manera así nomás así nomás así feito lo hacemos ¿no ves que no hubiera? eh, número bueno sigamos rapidito no fue la primera mejor clase pero va a faltar la clase pasada cuando vos creas un objeto a partir de una clase determinada y lo mandas a imprimir así derecho al objeto te imprime el nombre de la clase y la posición de memoria donde está si, entonces de esta manera cuando yo imprimo un objeto le voy a mostrar lo que yo le diga acá que me muestre yo le quiero que me muestre el nombre del cliente le pego un espacio me muestra el total le pego un espacio y me muestra el número si, o sea de alguna manera yo me tengo que ingeniar para convertir las propiedades del objeto en un string en una cadena de caracteres para que sea algo más legible nada más ¿está bien? ¿si? ¿el resto? si, si, dale eh, acá es una variable que aparece acá esta variable nace acá ¿si? y en cada iteración del for va a ir agarrando un elemento de este vector en vez de recorrerlo con un subíndice hay una variable que va automáticamente agarrando cada uno de los elementos en la primera vuelta del for agarra el elemento de la posición cero en la segunda vuelta agarra el del uno ¿está bien? lo hace automático yo no tengo que invalidar el limit ni la cantidad de nada el fact solito va a ir tomando todos los distintos valores es el vector es el vector de acá este de acá este vector fíjate que yo cuando le paso acá facturas es un vector carga factura vector si pasa que le puse otro nombre para que no se confunda el total facturado bueno esta creo que es sencillo es como tiene que ser de nuevo por fact in datos ¿qué hago? total más igual fact punto total calcula la función ¿qué dice? calcular no dice calcular y mostrar dice calcular recuerden las funciones tienen que ser atómicas no que exploten tienen que hacer una sola tarea ¿sí? no la función es calcular si si querés si obvio calcular y no recuéramos acá total facturado es igual a calcular total ¿cómo se llama? facturado el total facturado es ¿está bien? el punto ese es para no es para que puntito fin de oración algo raro si 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 bueno tenés razón vamos a sacarlo para evitar confusión no yo acá le paso todo el vector entero le paso el vector recibe el vector recorro el vector me voy acumulando los totales y por último devuelvo el total que calculé dentro de la sumatoria esa sumatoria la guardo en esta variable ¿sí? 5 eliminar una factura ¿en qué momento le decís el vector a la factura? cuando cargamos los datos de la factura cuando cargamos la factura eliminar esta sí es un poco más difícil ¿sí? a eliminar le tengo que pasar el vector ¿sí? y el número de factura que quiero eliminar ¿sí? ¿cómo hacemos? ustedes tienen que investigarla vamos a probar ya la función recibe el número de factura que querés eliminar primero tenemos tenemos que buscar la factura que queremos eliminar ¿sí? ¿cómo sabe ya que la función se la vamos a pasar? cuando lleguemos a la función se la vamos a pasar ¿sí? o la ponemos por teclado o la cargamos como decimos con el 0 y 20 ¿sí? con la función no le importa la función sabe que va a recibir un vector y el número a eliminar con eso la función tiene que hacer un trabajo ¿sí? ¿cómo buscamos una factura? o vay 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 dijimos que no choco 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 muy bien le pasan el objeto que quieren eliminar cual quieren eliminar el que esta en la posición pero tienen que pasar el objeto si aunque hay un reboot que te remorra la posición bueno vamos a ver cual cual de estos dos bandas ya esta el numero es un dato de tu objeto no de la posición la posición vos sacas este y cayo todo para aca se reacomoda no tiene nada que ver es una propiedad de tu objeto 5 si es igual al en que es no si es menor quiere decir que lo encontro era al revés ahora claro ahora si i es menor a la longitud quiere decir que lo encontro no, menor que es le menos 1 apagate que va de 0 a la longitud menos 1 estamos borrando la factura no, 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 no porque acá con este es que no existe no se pongo igual ahora yo quiero que si exista no se pongo menos si la i es menor que la longitud quiere decir que salió por este lado este fue dio falso no este o sea si esto es verdadero acá también tiene que ser verdadero entonces este tuvo que haber sido falso claro salió antes de terminar el número que le pedí que me borra porque estoy buscando un número yo ahora tengo una variable el número de la factura y porque es el número de facturas que yo quiero borrar porque no le pasé un objeto ahora ahora le pasé un número quiero que me borre la factura 25 entonces yo recorro todas las facturas buscándola 25 no tengo dos facturas comparándolas antes tenía dos facturas la que iba a cargar y la del vector iba comparando objeto con objeto factura con factura exacto ¿sí? bueno supongamos que eliminar factura factura y queremos borrar eliminamos la factura el número 25 cualquier cosa pregunto si si lo le das sería pedir el número de factura ahora para hacer rapidito ¿sí? ¿acá? ¿sí? sí, eso es bien ¿sí? 5. La información se debe conservar al cerrar y abrir el sistema eso quiere decir que cuando abrimos el sistema se tiene que crear todo el vector de un archivo y cuando grabamos cuando cerramos tenemos que colocar todo entonces necesitamos, ¿cuántos métodos? dos uno que cargue el archivo y otro que guarde el archivo entonces vamos a hacer uno que sea de cargar facturas que va a recibir el vector cargar de archivo facturas ojo está muy pulido esto, muy estructurado muy bien armadito no esperaba ni a gancho que se iban a hacer esto ¿cómo abría un archivo? ¿cómo abría un archivo? el archivo el archivo el archivo el archivo y el archivo el LOOK Before el archivo es más como el archivo y ahora hacemos por línea y Prueben, ahora vamos a ver que pasa No importa, no importa, no importa PAS es una distribución que quiere decir PASO Cuando juegan al poker, PASO, no es eso No pasa nada, no hago nada, PASO La puse para no poner el código ahora Quiero ver que pasa cuando el archivo no existe Está bien, entonces facturas Cargar de archivo facturas le paso el vector Entonces recibe el vector, abre el archivo Y la idea sería que acá es que Cargue el archivo y genere el vector Pero para que le pasas el vector si Lo va a hacer es abrir el archivo No, y lo va a meter en el vector Todo lo que hay en el archivo tiene que meter el vector No, todavía no Claro, no está el archivo Un if al principio y todo No, para entrar por ese lado nos vamos a complicar la vida Presupongan ustedes ¿Sí? Que el archivo siempre está ¿Está bien? Ahí está, ahí creé uno vacío ¿Está bien? ¿Suele escribir facturas? Ah, puse vuelta el coppon ¿Ven? Ahora sí anduvo Crear un archivo vacío O sea, lo creamos Sí, sí, creamos vacío O sea, siempre Presupongan que el archivo existe ¿Está bien? Porque vemos archivos Pero tampoco nos vamos a meter con los if, con los errores Hasta ahí Ya van a tener más adelante tiempo para pelearse con eso ¿Sí? Haber quedado el archivo Haber quedado el archivo, sí, sí Yo lo creé recién Sí Yo lo creé vacío La idea sería que ahora se grabe Entonces ¿Cómo dividí ahora lo...? Línea.split Pero no tenés línea ¿Sí? Ah, sí, así Y lo dividimos por... Punto y coma No creo que haya un nombre con punto y coma, ¿no? Creo el objeto factura 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 Nombre cliente Supongamos que el campo cero Sí Es el nombre del cliente Factura punto Número Si no es el cero El cero debería ser el número Pero... Es lo mismo ¿No tiene nada que ver con lo que hayas declarado más arriba? No Es como vos grabaste las cosas en el archivo Es lo único que tenía que ver Pero si arriba en algún lugar usaste la posición de los campos En el archivo Sí Sí Es igual a como vos grabaste el archivo Sí ¿Por qué te va a levantar lo que hace en el archivo? Para después, la segunda ejecución va a levantar lo que hace en el archivo Ah... Es el cero Todavía no habíamos creado el archivo Eh... una S No, por eso Recién la creé vacía Ahora la voy a leer Obviamente que la lectura no va a leer nada Porque está vacío No tiene nada que ver No tiene nada que ver el orden del objeto con el archivo No El tema es que vos seas ordenado Al grabar el archivo Y al leer el archivo Eso sí tienen que ser iguales Ahí tenés que mantener el orden Pero no necesariamente con el objeto Claro Yo acá puse No, número, nombre, total Y yo acá puse Nombre, total, número Nada que ver No tiene nada que ver Uno dejo en el otro Claro 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 Vos tenés que acordarte Que en el cero está el número En el uno está el nombre del cliente Y en el dos el total Eso cuando le desincribís Claro, cuando grabás el archivo Tenés que respetar ese formato Ese mismo, ahí sí Claro Y en el objeto ¿Por qué más no te importa? ¿Por eso lo carga todo mi memoria? Esto de nuevo Vos ponés punto El nombre Y ya está ¿No? De nuevo Para cada línea En el archivo fax Hace esto ¿Ven? Bueno Bueno Y ahora lo mismo Parecido Por factura In Datos ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a recorrer Mi vector de datos Y cada objeto Tengo que grabarlo en el archivo Pero tengo que grabarlo Respetando este orden ¿Está bien? Ojo con eso Tengo que grabarlo Respetando el orden Que puse acá ¿Cómo grababa con el archivo? ¿Cómo grababa con el archivo? ¿Cómo grababa con el archivo? No Línea es igual a String Factura número ¿Con qué separamos? O Punticoma Punticoma Línea igual Línea más Factura punto Nombre de cliente Separador Punticoma Línea igual Línea más Str Str Factura Punto Total Separador Un tipo No 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 Acá estoy veniendo del disco Ahí termino El archivo Ah ¿Y qué va? Return Barra N Salto de línea No se olviden porque si no va a caer en el archivo toda una línea larga Ah Tienes razón El anterior nos faltó ¿Eso es como decían? Claro Ah te entendí Entonces ¿Qué? ¿Y por qué este que carga del archivo al vector? Armamos el objeto Y nunca lo tiramos Nunca lo metimos al vector Ahí está atento Entonces Ahora yo armé la línea ¿Qué tengo que hacer con esa línea que armé? Parra ¿Por qué no ponés todo en una sola? ¿Por qué no quede tan largo? Muy fega ¿Cómo grababa yo ahora en el archivo? No, no está ahí No, no está ahí Write Write Line Si Cuando vuelques el archivo Acá todo lo que hay en el archivo lo pasas a memoria Si ¿Por eso estás sobreescribiendo? No Sobreescribo acá Cuando yo acá Vuelco De memoria lo que hay en datos en este archivo Como tengo una W Sobreescribo el archivo ¿Sí? Todo el tiempo Claro Por eso tengo que cargar Primero tengo que cargar Trabajo Grabo ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Acá Ah, ya había puesto Cargar de archivo facturas Entonces cargo las facturas que ya tenía Y cuando termino de trabajar Grabo las facturas ¿Sí? 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 Es muy largo este ¿Sí? 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 Cargar de facturas? Sí Nombre Pirulo Total 205 Número 34 Cargar de factura No Número factura eliminar La 2 Número no encontrado ¿Se habrá grabado el archivo? Y tiene 16 bytes Se grabó Discutamos de vuelta Cargar de factura No Total facturado 12 con 50 12 con 50 Eso quiere decir que lo pudo levantar del archivo Factura borrar No No la mostró ¿Por qué no la mostró? Fíjense que acá pusimos Mostrar facturas rango número Claro Pusimos 34 Y acá está hasta el 20 Ahora con 50 Cargar factura no No Y ahí lo muestra Pirulo 12 con 50 34 Está dentro del rango Vengo a borrar 34 ¿Qué habrá pasado con el archivo? Cero Más allá de que era complicado Largo ¿Sí? ¿Eh? Era complicado Largo Y había muchas cosas para aplicar en un solo ejercicio ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, yo ahora lo voy a subir a lo P virtual para que lo tengan como base ¿Está bien? Y ahora voy a poner otro ejercicio Sí, obvio El parcial no va a ser así Quédese tranquilo ¿Está bien? El final está afuera ¿La final está afuera? El final sí ¿Eh? ¿Cuántos días hay? Este es el nivel final ¿Todo tan serio o tan fuerte? Pero falta afuera ¿Pueden tener tres ejercicios como este en un final? No, uno Si es así es uno Bueno, vayas a buscarse un café mientras pongo el otro ejercicio y los subo a este Si están tan apurados ya los hubo No te lo quise hablar porque no sabía si estaba grabando Ah, si estaba grabando